Vamos a ir resolviendo cada una de las preguntas por separado. Civil War, dirigida por Alex Garland y la nueva película de A24, ¿en realidad significa el final de A24? Pues yo creo que la respuesta más indicada sería sí y no. Hace unos meses atrás, los ejecutivos de A24 se han mostrado súper contentos por cómo han sido capaces de levantar el cine independiente. Películas como Ex Machina, La Bruja, Hereditary, Ex, The Whale, Talk To Me o Todo en Todas Partes al mismo tiempo, son películas que se nos llegan a la mente cuando alguien menciona el nombre de A24. Una compañía que solo le tomó 10 años para demostrar que el cine independiente y el cine de autor sí merecen ser vistos por todo el mundo y la gente sí le interesa verlos. El tema es que parece que la cosa ya no va a ser tan así. Si bien ha demostrado su gratitud en cómo nosotros respondemos ante sus creaciones o sus producciones, ellos aspiran a ampliar sus horizontes. Todo esto obviamente con la intención de poder responderle a sus inversionistas pero también para mantener a la empresa viva. Claro que proyectos ya anunciados como Maxine se van a mantener pero ellos ya no pueden mantenerse produciendo proyectos pequeños que se conviertan en éxitos financieros pequeños. Y la intención es poder meterse en el terreno de las películas más comerciales para así poder tener esa fuente de ingreso segura para así poder mantenerse existiendo. Hasta hubo un intento de comprar los derechos de la saga de Halloween pero desgraciadamente ya sabemos que no lo pudieron conseguir. Claro que no hay nada confirmado respecto a que la empresa se vaya a desaparecer o que Disney se la vaya a comer por completo pero sí es una noticia que ha sido más o menos agridulce para los que hemos seguido a I-24 por casi toda la década del 2010. Ahora tú debes de estarte preguntando ¿Cuál fue la intención de decirte todo esto? Pues bien, resulta que, volviendo al tema Civil War, la película del momento, parece ser la primera pizca o una de las primeras pizcas de I-24 en probar el terreno de las películas comerciales. Ellos la describen como una película bélica de acción de relativo gran presupuesto y es una de las pocas de sus películas que llegan a los cines de todo el mundo. Y bueno, si esto es lo que ellos consideran meterse en el cine mainstream estoy disponible todos los días de la semana. Sin embargo, y aquí es donde quiero pasar a la siguiente pregunta que nos estamos haciendo en este video ¿Por qué esta película está haciendo tanto ruido? ¿Cómo es que una película que no es un gran evento que no es una secuela, remake o una que se haya vendido tanto como una producción de superhéroes o una de Disney puede causar tanto alboroto a nivel de opiniones y sobre todo causando un gran escándalo en Estados Unidos? Y bueno, la verdad, la respuesta se puede responder fácilmente contándote la pura premisa. Civil War nos cuenta la historia de un grupo de periodistas militares que según la película están en un futuro distópico. Uno donde estos periodistas deberán llegar rápido a Washington DC porque el imperio estadounidense está a punto de caer. Y en esta aventura contra reloj nuestros protagonistas deberán llegar rápido a DC antes de que las facciones rebeldes lleguen y descubrir qué es lo que pasaría si un evento como este se diese en la realidad. Dentro de todas las opiniones que he podido buscar de Civil War la mayoría la acusa de ser irresponsable. Civil War con el tema que trata tuvo la idea de estrenarse demasiado cerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos con amenazas de muerte en las calles y encima Trump vuelve a hacer una probabilidad de tomar el mando otra vez. El ambiente que se está viviendo en Estados Unidos es muy complicado por lo que venga una película que más o menos aliente a tener una revolución donde hay civiles matándose el uno al otro no solo es un escenario muy probable sino que también se ha estado gestando comportamientos parecidos que han llevado a resultados parecidos. Incluso aquí nos pasó ¿se acuerdan cómo en el 2019 yo también les comenté de que aquí en Chile fue uno de los primeros países en Hispanoamérica en responder ante las injusticias de nuestro gobierno? Pues imagínense si eso pasa en el país más poderoso del mundo donde incluso ya han habido ataques parecidos. Definitivamente seamos americanos o no es una cosa que Estados Unidos no necesita pero la cosa aquí es que Civil War no trata de encasillar la idea solamente en Estados Unidos. Ya que por más que esto esté concentrado en su país la película intenta de llevarlo a un escenario un poco más general. Es una película que te guste o no cualquiera de los dos escenarios puede ser muy probable es una película que sí tiende a asustar y a ponernos a pensar por lo precisa que es. Porque sabemos es una película de futuro distópico bien pudo haber sido otra película de futuro distópicos donde los protagonistas terminan siendo adolescentes enamorándose o incluso como lo dijo el mismo director pudo haber sido una invasión alienígena más y el mensaje habría sido bastante similar. Pero se supone que Civil War fue escrita a bases de noticias reportajes y datos estadísticos sobre eventos parecidos que ya han pasado y las probabilidades que aumenten a futuro. Hasta Denis Minenlu director de las películas de Dune ha demostrado su interés por hacer esto mismo pero llevado a un contexto en la guerra nuclear. Porque basar todo tu guión en eventos que sean relativamente precisos como estos convierten a tu película inmediatamente en un evento más realista. Obviamente hay cosas que se omiten y hay cosas que se inventan porque al final del día estamos viendo una película no un documental. Pero aún así la película es capaz de mostrarte distintos puntos de vista de esos ataques sin que la película sea capaz de tomar un bando en específico. La película sólo muestra los hechos se agarra de una historia pequeña y a partir de eso empieza a mostrar todo el entorno y todas sus posibilidades. Nunca te dicen qué es lo que hay que hacer y qué no quiénes son los buenos y quiénes son los malos o una solución de si un evento como este se llega a hacer realidad. Y la película se lanza a unos datos más o menos interesantes como el cambio del dólar el cambio de la bandera o quiénes son los países que más o menos están peleando los estados en sí. Hasta cosas que son mucho más extremas como ejecuciones de civiles llevados por fanáticos militares contra militares del mismo país o matanzas arbitrarias injustas llevadas por racistas. Haciendo que el mensaje de Civil War por más pesimista que sea es que nos trata de decir que si algo como esto se llega a dar en la realidad el que más probabilidades tiene de perder siempre va a ser el civil. Muchos de ellos no saben por qué están peleando algunos se niegan a creer de que esto está pasando y es un milagro de que exista un estado que no esté en guerra. Por eso el director quería llevar esta idea a un ambiente similar al que tenemos actualmente para que así el elemento del terror juegue con nosotros y nos haga pensar en que si esto se podría llegar a ser realidad. Es una película bélica muy valiente y que estruja su premisa tratando de hacer su mensaje un llamado a nivel mundial. Vas a estar viendo la película y va a ser inevitable que tu cabeza empiece a imaginar en sucesos más extremos y peligrosos que podrían estar pasando ahora mismo en otros países del mundo. Te digo, no es una simple película de guerra que otra vez se ambiente en la Segunda Guerra Mundial y que trata de llegar dentro de lo posible a los premios. Es una película que habla de una guerra basada en hechos reales, pequeños que parece estar cada vez más cerca de la realidad. No vive del impacto del momento, no vive de sus efectos especiales, ni de su producción, ni de las actuaciones o de las muertes dolorosas. Civil War vive de su mensaje. Es muy potente, muy real, muy universal y muy importante de tener presentes en nuestras vidas. Ahora, claro, la película no es como que sea perfecta porque tiene errores que personalmente creo yo que están concentrados en la historia y personajes. Específicamente en lo que tiene que ver la historia porque yo al menos sí siento que la película merecía entregarnos mayor contexto. Y no es algo que esté diciendo yo por cuenta propia, es algo que todos dijimos con los que fuimos a ver la película y todos los que salieron de la sala del cine. Nosotros sentimos de que la película al final no se terminó tratando de cómo se cae el imperio norteamericano, sino que se trata de una historia pequeña que pasa justo en los días en los que parece que el imperio estadounidense está a punto de caerse. Casi no sabemos nada de lo que pasa. La película comienza con el conflicto ya iniciado y cuando termina no sabemos qué fue lo que lograron. Es cierto, obviamente, que ayuda a ser más analizable, que el elemento de terror funcione mejor y que nosotros estrujemos nuestros propios mensajes o interpretaciones, pero al momento de verla hubo momentos en los que yo me sentí perdido, ya que la película no ofrece información o respuestas para que sintamos el verdadero peso de esta situación. Malo mucho, mencionan pedacitos de información sobre más o menos cómo se originó todo y cuál es la situación política actual y cómo critican más o menos el estado actual del gobierno estadounidense. Pero eso es todo. No sabemos qué lo gatilló, cuándo comenzaron los ataques, cómo actuaron los demás países o en qué momento el gobierno comenzó a tomar la decisión de rendirse. En ese sentido, siento yo que la película le hizo falta densidad o gracias a su historia y me atrevería a decir que, como digo, con los personajes también. Todos ellos dan buenas interpretaciones. Kristen Dunes, Warner Moura, Stephen McKillie Henderson me impresionó y también puedo decir lo mismo de Kaylee Spenny, que me sorprendió todo lo que pudo dar. Sobre todo con ella, que yo la había visto solamente en Pacific Rim of Pricing y desde ese momento no la he visto nunca más hasta este punto. Pero volviendo a los personajes, yo siento que la mayoría son personajes de una sola nota y la mayoría ya están deshumanizados. Si acaso logré conectar con Jessie, que está interpretada por Kaylee Spenny, porque ella es la nueva, la que va experimentando más cosas y es más fácil conectar con ella. Pero, por ejemplo, Mary Jane tiene un pasado que ya olvidó y un título de ser una gran reportera, pero nunca hace nada con eso. Siento que la película se mueve mucho y vive a base más de darnos el mensaje que quiere transmitirnos más que darnos una película completa, por decirlo de alguna manera. Y te digo, ayuda a que sea más ambigua, que tenga más misterio, que le estrujemos nosotros nuestra propia interpretación, lo cual es muy valioso, yo no critico eso. Pero, por culpa de esto, siento que puedes que salgas de la sala con expectativas sin cumplir, debido a que no existe un ancla emocional fuerte que te deje pensando en ella otra vez o que sientas que hayan respuestas que se hayan resuelto sobre el conflicto. E incluso diría que los trailers son medios tramposos, porque te prometen que va a haber mucha acción, mucha emoción, mucho drama y que se van a meter con el tema en cuestión. Pero la realidad es que casi todo pasa en una carretera, con personajes no tan densos y que de vez en cuando aparecen cosas que realmente impactan. Aunque sí, hay una cosa que tengo que avisarles desde ya y es lo que todo el mundo está diciendo y yo también lo voy a decir, la escena de Jesse Plemons de lo mejor que va del año. Ahora entiendo porque siempre fue la escena que más se promocionaba en todas partes y viendo la completa, vale la pena cada segundo. En fin, solo puedo decirles que vayan ustedes a ver Civil War, es una película que vale mucho la pena, ayuda a apoyar mucho a I-24 y va a Asesima, es uno de sus proyectos que más dinero ha recaudado y me dices tú si te gustó o no, que sacases tú de la película. Y bueno, yo espero que ojalá, este sea el resultado de I-24 tratando de meterse en el cine comercial, que sea no cine palomitero totalmente desechable, sino que sea cine palomitero más de autor. Ya han habido películas que han salido muy victoriosas por eso mismo, como por ejemplo Batman, El Guasón, Mad Max, El Hombre del Norte, Dune ahora último. Y ahora tenemos Civil War, que es una película que entretiene, tiene su libertad creativa, tiene algo importante que decir y encima concluye siendo, como digo, uno de los mejores estrenos de I-24. Claro, y vuelvo a repetir, no puedo asegurarte de que esta sea una película que te vaya a gustar, porque tanto en Estados Unidos como en todo el mundo muchos la llaman obra maestra, basura pretenciosa, o incluso algunos la llaman propaganda. Pero eso solo demuestra lo lindo de la subjetividad, que es lo que hace al cine ser un arte y que nos deje hablando de una película por varias semanas y no solo el fin de semana de su estreno. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir y ahí les dejo mi recomendación. Espero que te haya gustado mucho este video, la verdad, si te gustó, dale un dedito positivo, si no te gustó, dale un dedito abajo sin insultar. Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy y les digo hasta pronto, nos vemos, chao. Chau.